Muchas gracias, yo espero que los micrófonos lo hayan apagado, hermano soy yo. Miren, Fulvio Ureña trajo un tema que a mí me llamó a reflexionar acerca de una parte de ese tema que Fulvio no ve, y Fulvio no lo ve porque Fulvio no es abogado en ejercicio, pero Geryan y yo sí, y Franci que no está aquí, pero bueno, también lo es. El tema del amor a judicial es un tema que para mí tiene mucho que ver con lo que planteó Fulvio. Yo pienso que en definitiva la independencia de la justicia tiene que darse en todos los aspectos. Lo primero que el sistema de justicia dominicano debe de entender es que es un servicio al público, y que ese público que acude cada día a los departamentos administrativos y burocráticos de la justicia anda buscando un servicio que el Estado, que son ellos, porque ellos son parte del Estado, así como lo es el Ministerio Público también, que el Estado se compromete desde el punto de vista legal y constitucional, se compromete a dar ese servicio gratuito a la gente. No estoy diciendo con esto de gratuito de que haya obligación de pagar nada, no, hay que pagar impuestos, porque este es el servicio gratis más caro del mundo, el servicio de la justicia, porque usted no tiene que pagar, pero todas las actividades que se realizan tienen un costo, y usted tiene que ir al banco, depositar un dinero en una cuenta, y con ese recibo usted entonces va y le dan el servicio. Es gratuito, pero es carísimo, o sea que es contradictorio, pero la gente que conoce esto me entiende. Yo, desde el primer momento en que se anunció ese, sobre todo en el área penal, pero funciona para todo el sistema de justicia, de esos departamentos en los cuales se hacían, por ejemplo, las citaciones, se hacen las citaciones, donde ya las partes en un proceso no tienen que encargarse de esa actividad, estoy hablando en materia penal, de esa actividad porque eso lo realiza un estamento, lo que llaman el despacho penal. Miren, el despacho penal es un fiasco, es un fiasco. ¿Por qué? Porque el despacho penal es una estructura, un engranaje en el cual intervienen muchas personas, muchas partes, empleados que son simpáticos, que son buenos, que son eficientes, y otros que son apáticos, que son odiosos, que son sangruces, como le llaman en este país a cierto tipo de personas. Hay de todo en la viña del Señor, como dice un refrán. Entonces, en definitiva, ese engranaje, si una de esas piecitas de ese engranaje no funciona adecuadamente, el engranaje se paró totalmente. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. Hay que citar a alguien en Samaná para que comparezca a la corte de apelación de San Francisco de Macorís. Eso se envía, eso se envía a través del departamento de citaciones o del despacho de las citaciones, y eso tiene que llegar a Samaná. Cuando llega a Samaná, a la entidad, a la justicia de Samaná, el que mandó eso desde acá, que regularmente es quien está al frente de ese despacho, no sabe en mano de quién llegó. Puede averiguarlo con una llamada telefónica, si me llegó a mí el asunto, pero muchas veces esa misma persona allá en Samaná no sabe a qué algo así le correspondió la citación. Si ese algo así que tiene que subir a estrado, vamos a poner el ejemplo extremo, que tiene que subir a estrado. Subir a estrado significa estar ahí a las nueve de la mañana y esperar que todas las causas pasen, que puede pasar a las tres de la tarde. Puede pasarse incluso el día entero y el algo así no se puede mover de ahí. En cambio, el tiempo, que es inexorable, sigue corriendo, y ese algo así no va a poder notificar lo que le enviaron del despacho penal aquí en San Francisco a la persona que está allá, que tiene que comparecer en 24 o 48 horas a la corte de apelación, para poner el ejemplo. Y entonces, ¿qué sucede? El que está aquí en Macorí, que fue quien envió aquello, no tiene control de a qué alguacil le cayó. Podría quizás averiguarlo. A veces no, porque a veces eso se concursan. ¿Se concursa de qué manera? Llega una cantidad apreciable de citaciones y entre los alguaciles de la misma jurisdicción tienen que frifárselo para que, o distribuirlo a prórata. Y a veces no se sabe a quién le cayó la citación de A para comparecer a la corte a tal o cual, a cual cosa. Cuando yo me gradué de abogado hace unos años, hace dos o tres años nada más, yo soy un hombre que no tengo tantos años en esto, solamente 39 años bregando con esto, año 82, 83. Cuando yo comencé a ejercer derecho, las cosas eran más fáciles. ¿Por qué? Primero, porque las citaciones, esas citaciones que crean dificultades ahora, las hacíamos nosotros mismos, las mismas partes, y uno tenía el interés de que la citación llegara. Uno tenía el interés de que la citación llegara. Si le correspondía la citación a la fiscalía, por ejemplo, como puede suceder, uno intentaba de que se hiciera. Ahora uno no puede hacer nada. De hecho, las partes cuando hacen una citación mutu propio, el juez da para decirte que no tiene valor. Puede pasar eso. Entonces, yo lo que pienso es que se ha intentado resolver el problema, agilizar un problema que teníamos, y lo que ha hecho es que se ha empantanado. ¿Qué es lo que yo pienso? Salir del despacho penal quizá no sea lo más conveniente. Lo conveniente sí es engrasar esa máquina. ¿De qué manera hay que hacer un levantamiento? ¿Dónde están los fallos? ¿Dónde están los errores? ¿Dónde están las detenciones? ¿Dónde están los baches? ¿Dónde se empantana el proceso? ¿Aquí, allí o allá? ¿O acuyá? Y entonces ponerle a esas situaciones ponerle un correctivo, una solución. ¿Por qué? Porque una justicia tardía es una denegación de justicia. Y eso de la justicia tardía pasa muchas veces, en gran medida, en una gran medida pasa en este país. Por eso nos están negando la justicia, producto de los errores que se pueden cometer por ahí. Yo hago un llamado a quienes tienen que ver con esto para que analicen y piensen esta reflexión que yo hice después del comentario de Fulgureya. Muchas gracias. Nosotros aquí terminamos el programa por el día de hoy. Ya será mañana cuando regresemos en otro programa de este tipo. De mañana. Nos vemos mañana. Pasen un feliz resto del día. De mañana. De mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!